Mariano Martínez Mendoza anunció su legitimidad como presidente municipal constitucional de San Raimundo Jalpan luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca revocara el triunfo de Olegario Luis Benítez por no contar con el respaldo de la Asamblea General del Pueblo. Se cumplió la voluntad del pueblo porque la Asamblea es la máxima autoridad que existe en la comunidad de acuerdo a los usos y costumbres y nos da alegría igual que a la gente, a los pobladores de la comunidad, el que se haya cumplido esa situación en la cual nosotros como dignos representantes de la población también agradecemos y daremos el respaldo y el trabajo que la población requiere y necesita. Nosotros estábamos pendientes de la situación porque creíamos y creemos en la justicia en la cual ha sido imparcial. Ahora entendemos que hay justicia en nuestro estado. Igualmente nosotros creemos también de que nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat, trae buenos proyectos para nuestro estado. Martínez Mendoza explicó que estas elecciones se realizaron el pasado 6 de noviembre en donde más de 400 de 300 sufragios avalaron su triunfo. Por ello dijo que era justo que el Teo diera el veredicto a su favor. El día 6 de noviembre del año 2016 es cuando resultó electo su servidor, así como el cabildo presente, en la cual ha sido reconocida por el Tribunal Estatal Electoral y nos han dado el triunfo. 465 votos en la cual se refleja la mayoría de la voluntad del pueblo. El presidente constitucional llamó a Olegario Luis Benítez a un pacto de civilidad, asimismo a reconocer su derrota para sumar esfuerzos y sacar adelante a San Raimundo Jalpan. En este caso fueron 359 contra 465. Y que acepten la situación que legalmente se ha dado. Creo que en este caso no hay situaciones en las cuales pueda haber culpables, más bien se aplicó la ley. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.